El día 19 de enero de 2019 me llegó un correo que decía que habían cerrado el canal Bibliopelicómic Recopilaciones ¿Y cuál es el motivo? Violar sus normas Vamos a hacer esto por partes Primero, ¿por qué me creé el canal? Hace unos dos años, más o menos, vi que algunos youtubers tenían un canal de respaldo en la plataforma de Airemotion Y mi intención original era usarla para luego crear un canal en otra plataforma, un poco más picante Donde subir cosas que en YouTube no me permitirían, pero luego cambié de opinión Pero mi primer objetivo era subir cosas más picantes, así que en referencia a Dallas Review, su dirección era Bibliopelicómic Filtros Ahí iba a subir cosas que no podría subir a YouTube, como ya tienen por ejemplo las historias de WhatApp Ese ya saben, el nombre clave para los fanfics como las chicas Totuneranael, las chicas Totuneranael o Instintos Salvajes Fanfics que, lo siento, pero se perdieron en ese canal, como por ejemplo Creo que se perdió la segunda parte de él, el namorado de Kefla Se perdió el, como se llama, se perdió la historia completa de La historia completa del, como se llama este que caza vampiros Bueno, no me acuerdo Bueno, y el objetivo original por el que el título del canal era Era Bibliopelicómic Compilaciones Es porque también iba a subirse videos recopilados Como las historias completas Tenía un respaldo en mi computador de De los videos exclusivos de Dailymotion Pero, una vez que los subí a YouTube y los recorté, los borré Y bueno, como los recorté, ya no están como el video original, sino como avance Y tener que hacer el trámite para que vuelva a su estado original Y luego descargarlos, es demasiado trámite Bien, de vez en cuando Dailymotion no me dejaba subir videos y eso Y eso pasó con Eren de Adnaud y serie completa, así que algunos los subí a Facebook También subí algunos videos que no subiría al canal original, como por ejemplo Reggaetón de YouTubers, los mejores fracasos de Star O mi favorito, destripando la historia en orden cronológico Pedí videos que posteriormente serían subidos a Facebook Luego ocurrió la ley COP Amenazaban con cerrar mi canal Y bueno, ya me habían cerrado el canal una vez, pero lo recuperé Mas me di cuenta que no tenía respaldos Y si me borraban el canal no tenía manera de recuperar los videos Y pensé en usar la página de Dailymotion como respaldo para mis videos En realidad no pude resubir mis videos Porque había una recepción de 10 videos cada 24 horas Así que ese lugar terminó siendo usado por Facebook Es curioso, pero gracias a la página de Facebook ahora tiene 5100 seguidores Superando a los demás canales en la franquicia Luego de que ya había subido todo a Facebook Decidí que los videos que subiría de ahora en adelante tendrían un respaldo en Facebook y en Daily Pero después de que acabó la ley COPPA solo los subí a Dailymotion Y ahí estuve resubiendo mis videos a Dailymotion Resubir videos, también resubir algunos videos de otros canales como los del libro Movie Comic Bueno, y resulta que hablé con un suscriptor y llegamos a un acuerdo Para rehacer el proyecto Bibliofilme Comic Portugués Pero el plan era así, yo hacía el video, lo subía a Dailymotion Y él solo lo descargaba y lo subía Pero entonces ocurrió que yo subí el video de Kaneki fue violado por Jason Y parece que contenido era demasiado fuerte Así que me reclamaron Pero a la par de eso también me reclamaron un video que era yo mismo boxeando Eso fue raro ya que ya me habían borrado videos antes A veces era por la musiquita y a veces por las imágenes Me borraron algunos videos como el del tío Axgorus cuando me saluda O el de Barba Azul destupando mi historia a MB Anime Pero nunca pasó en eso en Dailymotion Tiene un escáner menos bueno que el de YouTube Pero sin embargo sus reprimendas no son las líneas de YouTube Ahí si te borran el video directo te lo borran Y no puedes apelar al Failure ya que se rige por las leyes francesas Y ya con eso me borran el canal Así que es como el meme de Me borraron el canal Daily No importa, podemos recuperar los videos en la página de respaldo Dailymotion era la página de respaldo ¡Ah! Sí, porque ese entonces no tenía computadora propia Así que debía borrar los videos que renderizaba Y usaba Dailymotion como banco Bueno, no puedo usar Drive Porque pesaría demasiado Y además hay que pagar en caso de que supere los 15 GB Y no me voy a crear un canal en Vimeo O en alguno de los tantos sitios de alojamiento de videos Sino que voy a usar una página que ya tengo Como el nuevo respaldo de la franquicia se da Blogger Podrán ver los videos de YouTube Mientras los videos mientras YouTube los revisa En biblioflicomic.blogspot.com Y en snkqhps.blogspot.com Bien, y tendré que crear un nuevo ending para los videos Si están viendo esto desde Facebook Aviso que como respaldo adicional También subiré algunos videos a Facebook No todos, porque algunos tienen derecho de autor Y no quiero que me tiren la página de Facebook Pero algunos del tipo montaje Y recopilaciones Ya que últimamente estoy teniendo problemas En el momento de reproducir videos en Blogger No quiero soltar a mi nivel exigente Pero si alguien quiere crearse un canal de Airemoting Y resumirme mis videos allí No voy a tener ningún problema con eso Bien Muchas gracias